Toda la vida, hasta que llueva Mi piel, vuelva y padece A que me quieras, a que me quieras Soy tu amor Me escribe toda la vida, siendo y contigo A que me quieras, que eres mi vida Yo soy tu amor Yo estaría toda la vida, siendo y contigo 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 Yo estaría toda la vida, siendo y contigo